Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing en este caso un nuevo anuncio de mantenimiento en el cual vamos a ver las cositas que van a desaparecer de nuestra querida versión global e incluso de la versión japonesa porque ya sabéis que actualmente al estar en celebración estamos muy uniditos, pero lo importante es que lo que vaya a venir realmente es un misterio ya sabéis que se acerca sí o sí esa nueva Qualifier League y con esa nueva Qualifier League tendremos obviamente un nuevo banner de PvP, es decir un nuevo Blazing Bass tendremos en algún momento un Blazing Festival de aniversario, tendremos en algún momento un Super Impact de aniversario de momento estamos a la espera de lo que pueda llegar, lo importante es recordad gente seguir farmeando el evento de las hojitas para conseguir los máximos tickets posibles, yo ya me he farmeado la mitad, los he estado tirando en directo recordad pasaros por los directos gente, los tenéis abajo en la descripción, lunes, miércoles, viernes y domingos de 10 a 12 de la noche y hoy tendremos un directo especial, un directo de 12 horas así que simplemente os recomiendo que sigáis el canal de Twitch, que no cuesta absolutamente nada es totalmente gratuito y que os paséis de vez en cuando por los directos en los cuales pues bueno hacemos bastantes cositas, pero bueno he estado tirando los tickets, no he tenido muchísima suerte la verdad no lo voy a alegar, hoy tiraremos 2 o 3 que tengo guardados, creo que solo 2 realmente pero bueno, tiraremos 2 o 3 y obviamente hay que seguir farmeándolos a mi me faltan por farmear todos los de Blazing Bass, o sea que aún tengo suerte, si tengo suerte me puede salir Shisui lo cual estaría bastante bien, así que lo iremos viendo conforme vayan saliendo pero bueno, los eventos que van a desaparecer de esta semana serían simplemente el Impact normal y Hard Mode del Hombre Enmascarado y Sacón, desaparecerían y entrarían unos nuevos entre ellos un nuevo que recordad sería este que está por aquí, a ver si encuentro el nombre y así podemos ver, porque ya hicimos unas cuantas teorías, alguno de vosotros me estuvo diciendo que podría ser un Itachi de hecho me parece súper interesante la idea de que pueda ser Itachi porque básicamente se refiere a, o sea, una joven Voluntad del Fuego andando sobre un camino trechurusera como era como muy difícil o muy complicado o doloroso, ¿no? y realmente cuadra con que sea Itachi pero es que, no sé, me cuadra demasiado que sea un Rock Lee o un Gai Sensei básicamente por el tema de las hojas, ya sabéis, el molino de Konoha y todo lo demás sí que me cuadra bastante, pero bueno, de nuevo saldremos de dudas mañana será el típico evento de Merchancy Mission en el cual conseguiremos Uzumaki Coins y con esas Uzumaki Coins podremos canjearlas en la tienda por personajes, el personaje en cuestión y además de eso, también algún que otro recurso extra es súper fácil de farmear, con, yo que sé, creo que son 15, 20 rams tienes el personaje 99 de suerte, es súper cómodo la verdad y yo creo que obviamente me lo farmearé porque, no sé, no cuesta absolutamente nada y realmente tener un personaje Ultimate, aunque luego no lo uses para nada pues está bastante guay, como siempre también será un input de perlas interesante así que se agradece y ya veremos qué más aparece mañana más allá de ese banner de Blazing Bass porque, e insisto, lo único que desaparece esta semana en cuanto a banner sería el banner de Blazing Festival no se sabe aún si aparecerá el banner de Blazing Festival de aniversario porque hemos tenido ya uno hay gente que dice que no lo vamos a tener que tendremos únicamente el banner de Blazing Legendary Summons o como se llame, Ninja Legendary, etc, etc, etc así que no sabemos qué ocurrirá, gente, de verdad no tenemos ni la más mínima idea pero obviamente si llegamos a tener un banner de Blazing Festival personalmente lo agradecería como veis ya ha llegado las 100 perlitas después de la estampada en los banners de los 7 estrellas en los cuales al final, por suerte, acabamos consiguiendo a los dos tanto a Naruto como a Sasuke esto realmente solo lo sabe la gente que se ha pasado por los directos a Sasuke lo compramos por 750 monedas y Naruto me acabó saliendo en un single fue bastante bonito, fue bastante épico cosa que estuvo bastante guay no creo que eso se repita muchísimo tiempo pero estoy contento de haberme llevado a los dos 7 estrellas de aniversario sinceramente, obviamente, ¿quién no estaría contento? pero bueno bronce por aquí de nuevo sigo buscando a Shisui de este banner me he sacado algo nuevo creo que no creo que no me he sacado absolutamente nada nuevo pero bueno a ver si tenemos suerte aún me quedan bastantes tickets por farmear algunas de las misiones limitadas algunos de la tienda así que yo creo que algún doradito más por lo menos nos sacaremos, gente espero que estéis teniendo muchísima suerte con estos summons y de nuevo pues tendremos más novedades mañana porque es que ya no os puedo enseñar muchísimo más dado que no hay más información no hay más información aunque salgas a que aquí puede ser un plata y puedo comerme un pito enorme pero sería bastante bonito que saliese un doradito y que sea Shisui ojo posibilidades, gente personajes de Blazing Pass que me falte me gustaría también el Kakashi Ambu me gustaría muchísimo el Naruto no sé si me faltan tres colas creo que sí no lo sé Shisui o Kakashi Ambu sería muy feliz en cualquiera de los dos casos pero bueno tampoco me espero blanco o sea, vamos a ver tenemos un Sasuke que lo tengo 99 de suerte desde hace ya bastante tiempo y que no sirve para absolutamente nada pero bueno, no pasa nada no voy a llorar no voy a llorar así que nada más, gente insisto mañana nueva Qualifier League recordad hacer los Panel Mission yo aún no los he completado no soy un buen ejemplo los Panel Mission deberían desaparecer en el mes que viene en septiembre obviamente pero recordad hacerlos lo antes posible para quitarlos lo de encima de hecho este desaparece mañana así que hacerlo obviamente el de Minato va a durar hasta el mes que viene pero este desaparece mañana yo lo tengo que hacer que se me ha tragantado gente se me ha tragantado muchísimo así que ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos mañana con más información de Naruto Blazing recordad hoy directazo muy largo 12 horitas nos vemos en el directo hasta luego ¡Suscríbete al canal!